¡Vale, papá, canta! Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Con lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Grita pues, papá Me lo pongo para atrás Para que lo vean bien Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Con lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Gracias por ver el video